Yo estudié una carrera mientras tú dormías y aprobé todas las asignaturas. La más difícil, querido, fue conocimiento del medio. Mientras dormías, yo araba tus huesos y con mis besos los fertilizaba. Mientras dormías, yo viajaba con mis dedos por tus caminos y tus planetas, por tu corazón y tus pulmones. A veces te recogías fresas entre las venas. Y mientras tú dormías, yo iba tirando miguitas de pan para no perderme entre tus verdades y tus mentiras. Ya sé, ya sé, mi amor, que querías creerte tus palabras, que tú mismo pensabas que quizá era un buen año para nuestro futuro. Pero mi mayor cosecha, mientras tú dormías, fue saber que jamás, jamás podrías cumplir lo que despierto me prometías. Música 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 Música